¿Cuál fue tu último anime? TORORITO TITIRIRITO TORORORO No! Mi último anime fue Domestico Dacado Yo una mierda Odio mi vida Pequeña no digas eso Ya tengo que actualizar, ya tengo que ver otro anime Pero te juro que no tengo tiempo No tengo tiempo para ver anime Got de anime al final se queda con la profesora Creo que nunca vamos a llevar noviembre Jajajaja